Hola, yo soy María José Treviño de Acclaim Energy y estamos aquí en los últimos tres días hemos estado en MIREC Week, en el Congreso Internacional de Energías Renovables, que estuvo muy interesante, ahorita acabo de participar en un panel donde hablamos, éramos tres mujeres hablando uno de los retos de las mujeres en la industria y las cosas que podemos hacer para desarrollar este tema en México. Y por otro lado, se dividió en dos partes, por otro lado todo el tema técnico de evaluar la posición de los distintos participantes en el mercado eléctrico mexicano. Entonces vimos desde el desarrollador, suministrador, generador, bancos, inversores y el consumidor, que es el que nosotros nos enfocamos. Se habló mucho de cómo con la nueva desregulación el consumidor es el que ahora tiene la palabra, es el que tiene la decisión, el control de decisión, nos estamos empoderando a que puedan controlar su presupuesto, puedan tomar decisiones en torno al precio, la estructura de precio del commodity y como los términos y condiciones de cómo están comprando electricidad. Y otra de las cosas que se habló fue de la auto-evaluación, un auto-análisis, tanto para el lado del generador como para el lado del suministrador y desarrollador, como para la parte del consumidor. Como comenté, es muy importante analizar en qué situación actual están en este momento, qué tipo de contratos tienen, cómo se pueden optimizar y ver cómo van, cómo planean a futuro incrementar su capacidad y si existe capacidad excedente en el mercado para poder acomodar esas necesidades de ustedes con el fin de poder maximizar los ahorros que tengan y mitigar cualquier riesgo que se presente en su situación actual.